Yo quisiera ser el aire que desnuda tus mañanas Y morir en cada beso, besos que nos despeinaba Y vestirme de barrera, por si acaso tú te escapas Y ahora sé que soy feliz, y ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca, te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir, te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tener que inventar Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierte con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginarte, respirar y vivir A milímetro de ti A milímetro de ti No es Miguel de la Margue, el tumbabríos Bebé ñaño Porque ya lo dijo alguien Pues como empieza es como acaba Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tener que inventar Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierte con la luz del día Que quiero quedar para no imaginar, respirar y vivir A milímetro de ti ¡O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Que quiero quedarme con tu melodía Que no nos despierte con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginar, respirar y vivir A un centímetro de ti A un milímetro de ti Respirate, respirar, respirar No ¿A qué me llamas si dices que no habrá un mañana? Si cada día que nos vemos solamente me hablas de él Soy un caprillo, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz Caricias y besos que no volverán El beso de un capricho, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz No te vayas dejando miguitas de paz Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz De caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz De caricias y besos que no volverán No te dejes la llave dentro del corazón Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz De caricias y besos que no volverán Eso No te dejes la llave dentro del corazón No te dejes la llave dentro del corazón Y para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón Y para otra vez amor Era un lindo amanecer cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir por mí de placer Y de repente todo se iluminó en nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor que había en tu piel Ay, 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 nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba y no te encontré Solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volveré a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y por sígueme mi alma con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y yo rondo a aquellos hogares con la esperanza de verte otra vez Saludame a todos los disyokies de mi país Luis Miguel de la Marga ¡Suscríbete! 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 Música Nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en ti mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba y no te encontré Solo fue amor de una noche y no se hasta cuando te volvería a ver No se ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez No se ni su nombre, solo fue amor de una noche Y por ti dime mi alma con la esperanza de verte otra vez No se ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares con la esperanza de volverte a ver No se ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez No se ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez ¡Suscríbete! Cada vez que yo te veo, quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida, y se termina sin ti No notas que ya no canto, como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves, que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba Música Música Y siga, la guitarra que tiene Mambo Oye como son esas cremosas Música No notas que ya no canto, como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tú no ves, y tu amor mi pentagrama Tú no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves, que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba Y es que no ves, que mi melodía se acaba Era un lindo amanecer cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir por mí de placer Y de repente todo se iluminó en nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor que abría en tu piel Ay, 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 nos empapamos de pasión Hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción Y en mi iluminó y en mi iluminó comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba y no te encontré Solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volveré a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y por sígueme mi alma con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y yo rondo a aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez Milton Mora Saludame a Pedro Félix Y a todos los disyokies de mi país Luis Miguel de la Marga No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volveré a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volveré a ver Nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en disminución comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volveré a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rondo a aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volveré a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche y rondo a aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche y rondo a aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez Pa' que me llamas si dices que no habrá un mañana, si cada día que nos vemos solamente me hablas de él Soy un caprillo, soy un caprillo, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole Que si supieras quien soy yo se moriría, que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, de caricias y besos que no volverán Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, de caricias y besos que no volverán El sueño de un capricho, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole Que si supieras quien soy yo se moriría, que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, de caricias y besos que no volverán Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, de caricias y besos que no volverán Música 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 Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, de caricias y besos que no volverán Para otra vez amor No te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando amiguitas De caricias y besos que no volverán Eso No te vayas dejando amiguitas Yo quisiera ser el aire Que desnuda tus mañanas Y moriré en cada beso, besos que nos despeinaba Y vestirme de barrera Por si acaso tú te escapas Y ahora sé que soy feliz Y ahora sé que estás aquí Sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar No esta historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tener que inventar Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierte con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginar Respirar y vivir A un milímetro de ti A un milímetro de ti No es Miguel de la Marga El tumbabrío Bebe ñaño Porque ya lo dijo alguien Pues como empieza es como acaba Yo camino con mis dedos por el mapa de tu espalda Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tener que inventar Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la letra de mi melodía Que no nos despierte con la luz del día Que quiero quedarme para no imaginar Para no imaginar respirar y vivir A un milímetro de ti Oh, 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 oh A un centímetro de ti, a un milímetro de ti Respirarte, respirar, respirarte No Respirarte, respirarte Cada vez que yo te veo, quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida, y se termina sin ti No notas que ya no canto, como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves, que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba Música Música Y siga, la guitarra que tiene mambo Oye como suena esa cremosa Música No notas que ya no canto, como yo antes cantabas Música Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando, y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves, que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba Y es que no ves, que mi melodía se acaba Era un lindo amanecer cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir por mí de placer Y de repente todo se iluminó en nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor que abría en tu piel Nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción, y en ti mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba Solo fue amor de una noche, y no sé hasta cuando te volveré a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y por ti me mi alma, con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rondo a aquellos lugares, con la esperanza de verte otra vez Saludame a Pedro Félix, y a todos los disyokies de mi país Luis Miguel de la Marga Saludame a Pedro Félix, y a todos los disyokies de mi país Y a todos los disyokies de mi país Nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción, y en ti mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas, y mis lágrimas rodaban porque te buscaba Y no te encontré, solo fue amor de una noche Solo fue amor de una noche, y no sé hasta cuando te volveré a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rondo a aquellos lugares, con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rondo a aquellos lugares, con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rondo a aquellos lugares, con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rondo a aquellos lugares, con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rondo a aquellos lugares, con la esperanza de verte otra vez ¿A qué me llamas? Si dices que no habrá un mañana Si cada día que nos vemos, solamente me hablas de él Soy un caprillo, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz En caricias y besos que no volverán Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz En caricias y besos que no volverán Soy un caprillo, el sueño de una noche loca El beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que es tan bueno que nunca podrías Hacerle daño contándole Que si supieras quién soy yo se moriría Que depende de ti, que depende de ti Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz No te vayas dejando miguitas de paz Volverán Seba 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 Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán El sueño de un capricho, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel Dices que está bueno que nunca podría hacerle daño contándole Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, no te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán No te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán No te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán Para otra vez amor, no te dejes la llave dentro del corazón No te vayas dejando miguitas de paz, caricias y besos que no volverán ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! Cada vez que yo te veo, quiero decirte mami Que contigo empieza mi vida, y se termina sin ti No notas que ya no canto, como yo antes cantabas Que tu pecho era mi voz, y tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración, y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando, y se me olvidan las palabras Y es que no ves, que mi melodía se acaba Los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba Música 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 No notas que ya no canto Como yo antes, como yo antes cantabas Los músicos están tocando, los músicos están tocando, pero yo no oigo nada Y es que no ves, que mi melodía se acaba Música Era un lindo amanecer, cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir, por mí de placer Y de repente todo se iluminó, en nuestro ser Música Y mi piel quería sentir el calor, que abrí en tu piel Ay, 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 ay Nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche Fue un derroche de emoción, y en mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazado Yo abrazaba la almohada en la madrugada, cuando desperté Música Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba Y no te encontré, ay, 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 ay Solo fue amor de una noche Y no sé hasta cuándo te volveré a ver No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y por sígueme mi alma Con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre Solo fue amor de una noche Y rondo a aquellos lugares Con la esperanza de verte otra vez Milton Lora Salúdame a Pedrito Félix Y a todos los disyokies de mi país Luis Miguel de la Marga Música Música Gracias por ver el video Nos empapamos de pasión, hicimos que el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas rodaban porque te buscaba y no te encontré Solo fue amor de una noche y no sé hasta cuando te volvería a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y por ti dime mi alma con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares con la esperanza de volverte a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y por ti dime mi alma con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y rompo aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez